Y que nunca más se vuelva a limitar el ingreso a ocupar un empleo de manera digna y permitir mostrar nuestro talento y nuestras capacidades, que no vuelva a haber una limitación o una discriminación o una distinción por nuestras condiciones físicas, por nuestra edad, por nuestro género, por ninguna de aquellas que durante nuestra historia han sido obstáculos para poder identificarnos y reconocernos en nuestros semejantes. Pero además también para romper estos paradigmas de que el gobierno lo hace una sola persona. Hoy dentro de los compañeros y compañeras hay algunos y algunas que es su primer empleo. Y me interesa que esto pueda servirles para que nunca más permitan que les digan que no tienen experiencia cuando su capacidad es mucho más grande y sus ganas de hacer las cosas son mucho más fuertes que lo que pueda decir un papel en materia de experiencia. Yo le apuesto y pongo mi confianza en sus manos como mis vecinos y como mis vecinas y ahora como mis compañeras y compañeros de trabajo para que el tiempo que dure nuestro encargo demos lo mejor y para que yo pueda rendir cuentas y decir esto funciona y que entonces las siguientes administraciones y las siguientes generaciones sigan rompiendo estos paradigmas y estas inercias que no nos permitían vernos como iguales. Entonces es la primera vez que se hace o que se echan a dar un programa así. Los perfiles fueron desde jardinería, ayudantía en general, operadores de maquinaria, encuestadores, encuestadoras, arquitectos de ingeniería civil, ambientales, de biología, de licenciatura en derecho, de licenciatura en administración, en economía, entre algunas otras ramas. Es decir, buscamos que hubiera una gran variedad para que pudieran ocuparse.